5 a 2 la pizarra a favor del equipo de los contendientes que comenzó la segunda ronda de emparejamientos con el pie derecho a continuación por los famosos Héctor Perfecto Gómez y por los contendientes Miguel Ángel Espinosa. Concentrados, listos, 3, 2, 1. Hace su debut el día de hoy Héctor Perfecto Gómez, el hombre de la lucha libre, el boricua, que manda a volar todos los parales. ¡Eso es! Allá está Miguel Ángel, el hombre de San Diego que busca revancha, siempre revancha en Hexatlón. En su primera pasada no pudo sumar. Atentos todos los boricuas que se sienten representados por Héctor Perfecto Gómez. Un saludo allá en la isla y también en Orlando, representando a Héctor Perfecto Gómez, esa zona del país. Un abrazo a toda la gente en Telemundo San Diego y también en Telemundo Orlando, nuestros hermanos y a ustedes. ¡Por arriba! Que disfrutan de la competencia más feroz del planeta. ¡Por arriba! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Vámonos, avéntale! ¡Vámonos, avéntale! ¡Vámonos, avéntale! ¡Aguanta, avéntale! ¡Vámonos, avéntale! ¡Aguanta, avéntale! ¡Aguanta, avéntale! ¡Aguanta, avéntale! ¡Eso! Se pone interesante la carrera porque después de varias jornadas positivas, espectaculares para los atletas del equipo rojo, hay un despertar. Siempre hay revancha y el equipo de los contendientes la quiere. El día de hoy comienza a caer poco a poco, de manera delicada la lluvia en el circuito de velocidad, el cual estamos visitando por segunda vez en la temporada. Tiene la ventaja Miguel Ángel, le quedan tres totes, tira Toro Cari y ya derriba. Cada lanzamiento es celebrado por el equipo de los contendientes. Sigue lanzando Héctor, derriba Héctor. Está de pie el equipo de los famosos, con la arenga. Lanza Miguel Ángel, no se cae, se tambalea de un lado a otro, ahora sí derriba, tiene la ventaja. Quiere el sexto punto el equipo de los contendientes. 5 a 2 la pizarra, es azul hasta el momento. Regresa Héctor, comienza a lanzar los sacos que se deslizan por la plataforma inclinada. Un saco para Miguel Ángel que quiere revancha. Allá la gente en San Diego está de pie, allá en California. Viene Héctor, aquí está el de Carolina. Atentos todos los boricuos porque quiere recuperarse. Falla perfecto, lanza perfecto, lanza Miguel. Falla Miguel, conjetivo ese saco de arena de Héctor. Y Miguel Ángel Espinosa, tiene su revancha el día de hoy. 6 a 2 la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Aypléndase! Aplausos! 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 F1.